Ayer tuvimos una reunión donde estuvo el alcalde, estuvo el gobernador, estuvo persona del municipio de Esparta, donde les informamos el avance que tenemos del proyecto de pavimentación desde el casco urbano hasta la CA13 a través del programa de interconexión municipal, donde ya se habían aprobado 3 kilómetros de pavimentación y que ya se están ejecutando desde el casco urbano de Esparta hasta San José. El día de ayer nos acercamos para informarles que ya estaba aprobada la segunda etapa de 5 kilómetros de pavimentación que comprenden desde la comunidad de San José hasta la comunidad de Cerritos. Esto es verdad siempre con el programa de interconexión municipal y se preguntarán de por qué son los 5 kilómetros, cuando el proyecto es de 21 kilómetros. Es porque este programa de interconexión municipal está destinado para unir las cabeceras municipales que no tienen pavimento con las carreteras principales, en este caso con la CA13, pero tiene un máximo por año de 5 kilómetros que se pueden ejecutar. Entonces, por eso se está haciendo por etapas. El año pasado se aprobaron 3 kilómetros y este año se han aprobado 5 kilómetros, del cual ya está el estudio y presupuesto. Y solo estamos esperando que se ejecute un 80% de la primera etapa para iniciar con los procesos de licitación y adjudicación del proyecto. ¿Cuánto costaría esta segunda etapa, diputado? Bueno, los precios entre kilómetros oscilan entre 7 a 10 millones de lempiras de concreto hidráulico, entonces la verdad no sé cuánto más o menos estaría valorado este proyecto, pero sí podría ser entre unos 50 millones de lempiras. Eso pues, no conozco los precios, aparte que como vamos a una licitación, los precios pues se dan a conocer después de la presentación de oferta. ¿Este es uno de los municipios que no tenía la pavimentación hacia el casco urbano, desde la carretera CA13? Es uno de los municipios, ¿verdad?, que solo se habían hecho 7 kilómetros de doble tratamiento, de los 21 que comprende el acceso, y que esos 7 kilómetros ya están destruidos, entonces estamos haciéndolo, o se está haciendo prácticamente desde cero, trayendo este beneficio para este municipio, el único municipio del departamento de Atlántida que no tiene pavimentado hasta su casco urbano. Teníamos el problema del porvenir, pero el cual ya se pavimentó y se solucionó el problema, pero ahora estamos con este proyecto y confiamos en Dios que al finalizar este gobierno, pues, podríamos finalizarlo, y si no, pues, que solo nos falte un tramo mínimo, recordando de que solo tenemos dos, bueno, un año más, entonces ya con este año y el próximo año estaríamos llegando a 12, a 13 kilómetros, y nos quedarían pendientes, ¿verdad?, para el próximo gobierno, ya sea de Libre o sea de otro partido, que pudieran culminar con este proyecto, que quedarían pendientes un aproximado de 8 kilómetros. ¿Cuándo se prevé iniciar esta segunda etapa? Entonces, el proceso de licitación inicia una vez que se llegue al 80% de ejecución de la primera etapa que se está ejecutando. De ahí empezaríamos, entonces, ya con el proceso de licitación. Todo comprende, ¿verdad?, el proceso, lo tan rápido o lento que vaya la empresa que está ejecutando este proyecto y esperamos, ¿verdad?, que sea de la forma más rápida para poder iniciar con el proceso de licitación de la segunda etapa y poder iniciar este año la segunda etapa. ¿Esta primera etapa, quién la ejecuta? La constructora Sol, se llama la misma constructora que estuvo haciendo el proyecto del porvenir. Están ejecutándolo, están trayendo material desde el municipio de San Francisco porque ahí tienen una trituradora, la empresa Corinza. Entonces, ahí están trabajando de la mano, esperando, ¿verdad?, de que este proyecto lo puedan ejecutar de lo más rápido posible para poder iniciar con la etapa siguiente. Aprovechando, diputado, los proyectos de escolares en intervención de escuelas aquí en el departamento y en Caminos Productivos, ¿cómo está? Porque ahorita, hasta el momento, sabemos que se ha iniciado una pavimentación en Serrapina por una diputada del Partido Libre. ¿Pero cómo están estos proyectos? Bueno, estos proyectos, si bien es cierto, a través del gobierno se han creado nuevos proyectos, nuevos programas donde se busca apoyar a todos los sectores, en este caso educación. Se han asignado 3.3 millones de lempiras a todas las alcaldías para que puedan ejecutar proyectos de reconstrucción escolar. El caso, estamos aquí, por ejemplo, en la ciudad Puerto de la Ceiba, donde está contemplado el centro educativo de Barrio Danto y otros centros educativos. En el caso de la Masí, que ya iniciamos, ¿verdad?, con la escuela de Inicio Herrera, reconstruir aulas en Esparta, en La Unión, que también que ya se inició con un proyecto. Y también, ¿verdad?, en Jutiapa y así, en todos los municipios del departamento que hemos iniciado con proyectos de reconstrucción escolar, un aproximado de tres centros educativos por municipalidad, como mínimo. Algunas otras municipalidades tienen más de tres proyectos que algunos ya los están ejecutando y algunas otras municipalidades ya los finalizaron. ¿Caminos productivos? Igual, caminos productivos, ya la mayoría de los alcaldes ya firmaron sus proyectos para este año. Ya se inició con el pago de 74 alcaldías. Esperamos, ¿verdad?, que después, en la siguiente etapa, sean las municipalidades de Atlántida para los alcaldes que ya liquidaron y para los alcaldes que ya firmaron sus nuevos proyectos para este año. Gracias.